Mis hermanos, nos faltan 15 días para el Pentecostés y ya el Señor a través de la palabra nos va a ir mostrando ese camino, nos va a ir preparando y nos va dando a conocer quién es en realidad el Espíritu Santo. Vamos a dejarnos guiar por él tomando el Evangelio de San Juan que hoy se proclama del capítulo 15, 26 al 16, 4. Digamos juntos, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumple en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. El Señor nos va a hacer una promesa y la promesa es el Espíritu Santo que viene a llenarnos con la presencia de Dios, a fortalecernos en la respuesta al amor. Pero también a darnos la luz en el camino de la misión y a fortalecernos porque vamos a experimentar dificultades. De esta manera, el Señor hoy va a llamar al Espíritu Santo el defensor y por tanto lo podemos llamar el escudo. Si es defensor hay enemigos y si es defensor somos débiles, yo débil, tengo enemigos fuertes, por tanto el Padre que me ama me regala un escudo, un escudo protector contra las flechas incendiales del enemigo, contra el pecado y contra la muerte y aparece el Espíritu Santo como el gran defensor. No solamente es el que habla de nosotros ante el Padre, sino que es el que nos defiende, también es el que nos da palabras para salir en limpio de los ataques del adversario. Cuando los ataquen, no preparen que van a decir porque el Espíritu Santo, el defensor que el Padre les enviará, los sacará en limpio, dice el Señor. Espíritu Santo, defensor, escudo. El Espíritu Santo es la fuerza que viene del Padre, una fuerza envolvente de amor profundo, trinitario, que me envuelve a mí como ser humano, como hombre, hijo de Dios y me lleva a vivir la vida divina. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu que revela la verdad, por tanto es luz que ilumina el conocimiento y que educa la conciencia para mostrarnos el camino hacia donde debemos guiarnos. Es por ello que todos los días, mis hermanos, debemos orar al Espíritu Santo para que Él nos oriente la vida, para que nos evite caer en el pecado y para que nos evite las equivocaciones. No pedimos Espíritu Santo para que apruebe nuestros planes, sino que pedimos el Espíritu Santo para encontrar la verdad, cada día la verdad del hombre y la verdad de Dios. El Espíritu es la fuerza que viene del cielo para que nosotros podamos testificar el Evangelio, testificar a Cristo vivo, de modo que la conversión y la evangelización son fruto de la acción del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo además es la fuerza que nos anima allí cuando humanamente nos desanimamos, dice el Señor, los excomulgarán, en sí los expulsarán de las sinagogas, los sacarán de los grupos, de las familias, los atacarán, pero el Espíritu Santo les dará la fuerza, porque incluso les darán muerte pensando que darán gloria a Dios con ello. Pero el Espíritu Santo les mostrará el camino y los fortalecerá en la debilidad. Mis hermanos, qué bueno que pidamos a Dios esa fuerza de lo alto, qué bueno que nos volvamos devotos del Espíritu y pido a Dios que se derrame la bendición y la gracia en cada uno de ustedes. Que el Espíritu Santo les ilumine y les muestre el camino en este día para que sean bendición, sean bendecidos y sean instrumento de bendición para sus hermanos. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Que el Señor, la Santísima Virgen María, les bendiga, les acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración.